A continuación, hay otro de los factores que explican cómo surge la postura existencial. Y esto que voy a decir es probablemente más fuerte que todo lo anterior. A lo que me voy a referir se llama catexia. Se escribe con X, catexia. Es una palabra griega ya incorporada al castellano y su traducción es algo así como cuantum energético o cantidad de energía que ponemos en nuestros vínculos interpersonales o con los objetos de nuestra predilección. Para entender esto hay que partir de una base bioquímica. En última instancia, somos energía. Somos una energía inteligente. En una roca hay energía. En un pedazo de uranio no se diga. La energía más poderosa del universo en los metales o metaloides atómicos. Pero nosotros, en última instancia, somos energía. Y cuando nos relacionamos con cosas, gastamos energía. Le ponemos energía. Cuando nos vinculamos con las personas o nos desvinculamos, estamos gastando energía o ahorrando energía. ¿A quién no le ha pasado que le diga a su cónyuge, ay ya cállate? Ya no te quiero ir. Ya déjame dormir. Ya duro. Ya. Y si sigue el otro, sigue hablando, ¿qué hacemos? Pues hasta nos cambiamos de habitación. Agarramos la cobija y va ahí. Ahí te quedas. Entonces, la catexia se puede manejar de tres formas. Me acerco al otro y me le impongo. Me acerco al otro y convivo. O, una tercera, me retiro del otro. Cuando me retiro, la catexia desaparece o se hace demasiado tenue. E incluso se puede romper un vínculo afectivo tan importante como el matrimonio o un vínculo con los padres o entre hermanos o entre amigos. Porque la persona se aleja y al alejarse deja de haber ese vínculo energético que incluso se puede hoy, hay ciertos avances que permiten hacerlo, se puede hasta fotografiar. En Alemania inventaron una cámara que se llama la cámara Kirlian, con K, que permite tomar fotos del aura que despide una persona y que son los colores del arco iris. Y dependiendo del tono de los colores del aura que uno despide, uno está de malas, triste, enojado, furioso, alegre, indiferente, dormido, agresivo, y todo eso nos da la demostración de que somos un campo de energía. Claro, con esto se pueden tejer muchas charlatanerías, ¿no? De que te vengo a curar tus malas vibras. Hay cosas por el estilo, ¿no? De que entra fulano y ya llegó la mala vibra nomás de verlo. O de que hago un pase en tu cabeza o en tus hombros y te quito los malos espíritus. Hay muchas fantasías al respecto. Pero lo que es verdaderamente real es que todas las relaciones interpersonales se pueden medir por la catexia. Voy a poner algunos ejemplos de cómo funciona la catexia en la creación de una postura existencial. Digamos que la mamá tiene cuatro niños y no es pareja con los cuatro a escala catexica. Si entra Juanito, la mamá sonríe. En automático. Y deja que el niño se le acerque. ¿Por qué? Pues porque es Juanito. O Pepito o como sea ya. Pero si entra, y esto es un ejemplo real, Fernandito, ¿dónde estabas? ¿De dónde vienes? A ver, a ver. Estabas haciendo una travesura. ¿Cómo es la catexia? ¿Le lo atrae o lo rechaza? Lo rechaza. Y se forma una barrera. Si la mamá repite esta conducta por años, ¿cuándo se le va a acercar el niño sin miedo? Nunca o casi nunca. Tal vez a pedirle algo que necesite. Pero entonces esa catexia es una catexia inversa. Es una catexia negativa. ¿De acuerdo? Y a lo mejor cuando entran los otros dos, no reacciona. Y pronto entre ellos, ¿qué empiezan a decir? ¿De verla diferente? ¿A verla diferente? ¿O no quiere más a él? Exacto. Ay, ¿cómo quiere al baboso de Juanito? Ay, es un hígado, es el niño de mamá. Y entonces, ¿cómo se forma la catexia entre los hermanos? Con envidia, con coraje, con rencor. Y todo es una cuestión de qué cantidad de energía le pone la madre a cada uno de ellos. Diferentes cantidades y diferentes calidades y diferentes cualidades a ese cuantum energético que se llama catexia. Otro ejemplo tremendamente dramático que a mí me está tocando vivir ahorita más que en México, en las ciudades americanas en donde doy consulta, es el problema. Son casos reales. Óyelo tú, mi hija, entiéndelo tú, mi nuera. En el cual, por ejemplo, es un caso real. El marido le pone los cuernos a la señora hace 10 años y tuvo una hija o un hijo, la niñita o un varoncito. Y la señora luchó, luchó y fueron a cursillos de cristiandad y a encuentros conyugales y a misas de sanación y todo lo que ustedes quieran. Y finalmente el señor se arrepintió, se confesó, dejó a la amante y prometió que sólo iba a ver a la niña, pero que nunca más iba a tener relación con la madre de la niña. Bueno, aparentemente, en términos prácticos, el señor adúltero, ex-adúltero, no ve a la madre y no convive con ella y no se acuesta con ella. Pero sí ve a la niña y a veces se la hace ingenia para verlas juntas. Y cuando la esposa le reclama, le dice, no, lo que pasa es que, pues es que no había otra hora de verla, más que a esa hora. No es que yo haya querido verla, es que ahí estaba. Y tenía que ver a mi hija, tenía que darle un libro, un uniforme, un dinerito, o nada más besarla, acariciarla y darle la bendición. Y la señora, ay, pero qué casualidad, que siempre te las ingenias para que esté la vieja ahí. No, mi amor, no es que me las ingenie, es que suele pasar. Y se arman unas discusiones tremebundas. Entonces yo observo a la pareja a lo largo de varias semanas y qué es lo que encuentro. ¿Dónde está concentrada la catexia del caballero? ¿En su esposa, en la niña o en la otra? ¿Dónde tiene el mayor cuantum energético? Aunque no la vea. Suspira por ella. Claro, cuando la... ¿Por qué suspiras? Ay, porque te quiero mucho. No, no te la compro. No estás suspirando por ella. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota la catexia? Bueno, por ejemplo, si van a una alberca de vacaciones, a un hotel con alberca en Acapulco, la señora está en su camastro y le dice a él, ven, ven, acompáñame a tomarnos un martini. Está muy rico el clima y el solecito y el ventecito. Y le dice, espérame tantito, ahorita voy. Y se queda platicando con algún desconocido en el bar. ¿Con quién tiene más catexia? ¿Con el amigo con el que puede hacer un negocio o cotorrear y contar chistes o hablar de fútbol? Además, ahí está la pantalla. ¿O con la señora? ¿Con el bar? Con el bar. ¿Con el amigo y no con su esposa? Entonces, pasan ocho horas, ya se acabó el sol y la señora, pues ni te vi. Y ya en el cuarto empieza la bronca. Y los niños, ay, mamá, no pelees. Ay, déjalo vivir. Ay, déjalo ser. Y la señora por la noche me escribe, estamos desde hace cuatro días en Acapulco y no he sentido ni por un instante la presencia de mi marido. ¿Dónde diablos está él? Enchufado con la otra, aunque esté a cuatrocientos kilómetros de distancia. Eso es catexia. Qué terrible, ¿no? ¿Qué postura existencial están involucrando en sus hijos? ¿Qué están grabando en ellos? Ay, qué latosa es mi mamá. Uy, las viejas son insoportables. Así se empieza a crear una postura existencial, primero respecto de las mujeres. Todas son unas latosas, todas son unas controladoras. No dejan a mi papá en paz. Y además, el papá los llama aparte. Ay, dile a tu mamá que me deje de molestar. Ya ves, tu mamá molesta y molesta y molesta y luego quiere que me le acerque. Por eso no me le acerco. Ay, sí, papá, qué latosa, ¿verdad? Claro, cuando el niño quiere pedirle algo a la mamá, pues se le acerca todo seductor, ¿no? Entonces, la catexia no necesita estar con el otro cerca físicamente. Puede estar en Pekín. Puede estar en los antípodas del planeta. O sea, exactamente en la parte de abajo del globo terráqueo donde estamos parados. La catexia es tan poderosa que traspasa los 12.000 kilómetros de diámetro que tiene la Tierra. ¿Por qué? Bueno, en realidad no sabemos por qué, pero así es como funciona. Entonces, aquí la gran pregunta es ¿Quién es tu objeto, tu persona, tu relación con una catexia más vigorosa? ¿Dónde tienes tu energía? ¿En tu trabajo? ¿En tu computadora? A ver, llega el papá y el hijo le da un beso. Y el papá le da un beso. Y se siente en la computadora. Y si tomamos una foto con la cámara Kirlian, ¿De qué color va a salir la foto que le dio el beso a su hijo? Va a salir de color azul. Frío. Lejano. Sí, se vio el beso. Se oyó el beso. Tomo la foto y sale azul. Se acerca a su computadora y ¿De qué color se pone inmediatamente el aura del Señor? Arcoiris. Arcoiris. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando llega el domingo y el papá a ese niño al que le dio un beso azul y el niño vio que la computadora tiene un beso color de rosa o anaranjado, amarillo, rojo? Lo sintió. El niño no sabe que eso existe. Lo percibe nada más. Y el papá le dice, vámonos a misa. ¿Y el niño qué va a decir? No. Vete tú. No, a mí no me llevas. Sobre todo si ya tienes cierta edad. ¿Por qué? Porque no hay catexia. Porque no creó la catexia desde la más tierna niñez. Desde esos instantes. Es más, desde antes cuando estaba en tu pancita. Entonces, una forma de cambiar la postura existencial de quien sea, la tuya y la de otros, es redistribuyendo el cuantum energético que les dedicamos a las personas, a las cosas, a las actividades. ¿Cuál es, por ejemplo, un marido ideal? Una pareja ideal. Puede estar trabajando a 3.000 kilómetros de distancia. O puede estar a 3 metros. O puede estar piel con piel y sin pijama matapaciones. No importa la distancia física. Si la catexia no es suficientemente intensa, piel con piel no sirve. Si la catexia es suficientemente poderosa, aunque yo esté en Los Ángeles y mi esposa en México, la catexia funciona y nos mantenemos pegaditos. Se llama el Bluetooth afectivo también. Bluetooth, ahora que ya se puso de moda en los aparatejos, el Bluetooth afectivo. ¿Queremos influir en la conducta de nuestros hijos? Claro, todos. Entonces, no des normativas. Redistribuye tu energía. Bájale a la computadora. Bájale al trabajo. Bájale a la mamá. Bájale a tus hermanos. Bájale a tus hobbies y pasatiempos. Y conecta tu energía con tus hijos. Con tu esposa. Pero es de acá adentro. Desde adentro. Desde muy adentro. Desde las más profundas fosas abismales del cerebro. Desde ahí se conecta uno con el otro y se trabaja la conexión todos los días, vigorosamente, intensamente. como los místicos se conectan con Dios. A tal grado se pueden conectar que hasta le evitan y se levantan del suelo. Hay historias de santos donde hoy está levitando y pum se cae al suelo, ¿no? Porque entró el hermano fulano, ¿no? Sí, la catexia puede ser tan tremendamente energética y vigorosa que incluso hay personas que se alimentan solo de la Sagrada Comunión. Hay por ahí dos, tres santas así. Entonces, a escala normalita como nosotros, aquí, la gran forma de descubrir cómo estamos creando la postura existencial en nuestros hijos, es, ¿qué tan enchufados los tienes? En términos vulgares, en términos académicos, ¿de qué tamaño, de qué intensidad, de qué frecuencia, de qué calidad es la catexia afectiva con ellos? También la llamamos vínculo afectivo y es un vínculo bioquímico. que no tiene barreras, atraviesa la Tierra completa. Es más, una historia apasionante, el único astronauta que en los vuelos espaciales de los primeros 20 años no se deschavetó, adivinen quién fue, de qué nacionalidad fue. Todos se deschavetaron, todos regresaron a la Tierra tras cuerdos, se suicidaron, se estrellaron manejando motos o autos a gran velocidad, se drogaron, se divorciaron, se dieron un tiro. De todos los astronautas que regresaron durante los primeros 20 o 30 años, nadie estaba acuerdo, excepto uno. ¿Quién creen que fue? Un chilango. Un chilango. Un mexicano. Un mexicano. Jacobo Neribel. ¿Por qué creen? Y él lo explica. ¿Cómo pudo resistir días, meses y años en el espacio lejos de su familia? A 400 kilómetros de distancia sobre la estratosfera y más allá. Y él entiende su nombre muy culto, un nombre muy erudito y muy buena persona también, muy virtuoso. Y él siempre dijo, porque mi esposa, mis hijos y yo nunca perdimos contacto. Mientras mis compañeros admiraban las estrellas, yo observaba las fotos y los dibujos de mis hijos y los aplaudía y les decía, ¿qué me dibujaste hoy, hijito? Un astronauta, papá. Claro, había maneras de conversación del satélite a la Tierra, ¿no? El papá siempre le dio más conexión afectiva, catexica a su esposa y a sus hijos que a todo lo que podía ver en el vuelo espacial. Y sus compañeros estaban asombrados y conectados exclusivamente con las computadoras, con el satélite, con los motores, con las estrellas, con las galaxias, con el huevito de la luna allá o la extraordinaria aurora boreal del polo norte. Sí, muy válido. Y su familia, olvidada. Entonces, ellos pagaron las consecuencias. Al descatectizarse de sus relaciones interpersonales, regresan a Tierra y no resistieron el regreso a la Tierra. Se deprimieron, se suicidaron, se emborracharon, se drogaron, se enloquecieron y fueron a dar un manicomio. El mexicano regresó tan campante a reinsertarse en una vida familiar que nunca había perdido, que siempre había cultivado. Y lo malo que yo observo en muchos de nosotros es que nos vamos a trabajar y nos desconectamos de la familia. O la señora se queda en casa y se desconecta de su marido. No, yo cultivo el contacto con mi esposa las 24 horas del día. Nuestra catexia es permanente, posiblemente desde el día que la conocí. Cuando un amigo en común nos dice, oye Juan Bosco, ¿ya viste? Ya te caché, manito. Me dijo, ¿qué es lo que observas? No, pues que el lazo que hay entre Pati y tú se puede uno columpiar en él. Pues ese lazo del cual mi amigo se columpió el día que yo conocí a mi esposa nunca se ha roto. Pase lo que pase, estemos donde estemos. Es más, siempre se fortalece de modo intencional. Ahora, imaginen lo que esto impacta a los hijos. Nos ven como una unidad. y entonces se va formando una postura existencial. El amor es real, el amor es posible, el amor puede triunfar, etcétera, 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 ¿no? Por esa razón es tan importante este concepto que vamos a llamar, que hemos llamado, pues, catexia y sobre el cual podríamos hacer también en estos momentos un pequeño ejercicio que sería tal vez el último de la noche porque ya las visitas tienen sueño. A ver, ¿cómo andamos de catexia cada uno de los que alcancen a participar? ¡Gracias!